Estaba sacando el agua Ya viene entrando el gobierno En el nombre sea de Dios Y que no me desampare Voy a toparle a los guachos Porque yo no sé rajarme Avísale al padrecito Que si viene a confesarme Se mira la polvadera De aquella caballería Y unos soldados a pata También venía a infantería Se le amontonó el gobierno Y Torres no les corría Rodearon a aquel potrero Y un soldado se le acerca Con una bandera blanca Diciendo que se rindiera Pero Rosendo le dijo Yo les declaré la guerra Comenzó la balacera Volaban muchas tecatas De aquel encino frondoso Donde torres se ocultaban Así pasaron tres horas Rosendo no se rajaba Cuando la muerte te busca Donde te escondes te encuentra Una rama del encino Cayó y le dio en la cabeza Pero se llevó a catorce Antes de que se muriera Por algo tan 그리 Y truly De aquel encino Y por algo tan med dites De aquel encino Y por algo tan mucho Y por algo tan me De aquel encino Y por algo tan me